Muy bien, bueno vamos a dar comienzo entonces a la segunda parte de la reunión de hoy que está relacionada a sanación akashica nivel ancestral, fue votado por ¿Cómo es que se dice? Vamos a dar comienzo entonces a la segunda parte Tengo que callarle esto, ahí, porque no me deja acá, ahora sí, ahora, ahí va Ahí se escucha, sí Bien, como les decía Sí, sí, ya está en directo por YouTube, ya va a quedar grabado, porque pude hacerlo por Zoom directamente al link, así que nos va a quedar en la plataforma y nos queda también por el canal, ya no tenemos que hacerlo aparte ¿Está en vivo? Sí, listo, ahora sí Bueno, como les decía, lo que vamos a trabajar hoy en lo que venimos con sanación akashica son bloqueos o anclajes ancestrales estuvimos hablando hace un ratito de todo lo que ha pasado en estas semanas en cuanto a las manifestaciones de cuando ponemos intención de querer trabajar en algo, empiezan a suceder esas situaciones esas presencias, esas imágenes y ese entorno que nos lleva a trabajar todos juntos hacia lo mismo Entonces, el tema ancestral, desde mi parte, es un tema que yo particularmente todavía no había interiorizado no había tocado a fondo ¿Por qué? Porque siempre dije que mi parte, mi línea energética de trabajo era lo álmico, lo de vidas pasadas, esa línea energética de mi ser superior en varias experiencias simultáneamente y bla 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 ¿Por qué? Porque en mi línea ancestral tengo muchísimo trabajo para hacer entonces se van a dar cuenta que todos estamos bajo esa sincronía y que muchos de ustedes van a conectar de una manera maravillosa con esto y otros capaz que les va a costar un poco más por esas resistencias que siempre se nos presentan cuando tenemos energías muy densas en lo que es esta línea Entonces, la sanación del linaje, hay muchísimas herramientas que abarcan lo que es el reconocimiento, la aceptación, el amor incondicional a todas esas situaciones que de alguna manera se anclaron en nuestro árbol geneológico y que fueron pasando generación tras generación y en lo transgeneracional también está todo el tema de los dobles que eso lo vamos a ver en realidad en la semana porque es un tema bastante delicado y tiene muchas líneas en referencia a cuando yo soy doble de un ancestro porque se dice que cuando uno es doble de un ancestro viene a sanar o a equilibrar o a repetir circunstancias determinadas para liberar a la familia o a ese ser en particular Entonces hay muchísimas, como le dije, líneas que trabaja con lo ancestral y esto se trabaja mucho en lo que es todo lo que es el árbol geneológico como hablábamos Nosotros nos vamos a enfocar con sanación akashica como hicimos en la clase pasada ¿Qué quiere decir? Que me voy a enfocar en investigar ¿Investigar qué? Investigar energías que están presentes en mi línea ancestral para poder reconocerlas, para poder saber qué emociones están de alguna manera interfiriendo o están en mis cuerpos que por voluntad propia o por repetición están acá Muchos de ustedes, como estuvimos hablando, se les está presentando situaciones de más que nada secretos, los secretos familiares es una de las densidades más grandes que eso es lo que vamos a hacer también es después una lista de tipos de secretos para ir más a fondo y para saber de qué se trata ¿Por qué? Porque hay nacimientos escondidos en lo que es nuestro pasado se solía mucho hacer cuando una niña o un adolescente quedaba embarazada o por una violación o sea porque realmente quiso quedar embarazada con una persona que estaba acostándose vamos a lo real y lógico y esa niña era encerrada en un cuartito acá hay muchísimos casos en Uruguay particularmente donde esos nueve meses los padres por ejemplo decían que se iba de viaje esa era la explicación que ellos daban yo tengo un caso muy cercano de mi familia que pasó eso con una niña que quedó ciega por estar encerrada nueve meses en un cuartito totalmente bajo manipulación y violaciones en realidad sus derechos de vivir por sus padres y hasta que no tenían el hijo y el hijo lo entregaban o lo mataban o lo hacían desaparecer y después volvía esa adolescente a su familia después del supuesto viaje esos secretos de ese estilo pueden tener miles en lo que es el ancestral en lo que es nuestra historia genética entonces esta línea es muy particular ¿por qué? porque hay muchísimas densidades que están relacionadas a todo esto a los secretos, al sufrimiento, a la culpa a la manipulación, a las violaciones a las pérdidas y puedo enumerarles miles y miles de emociones que no corresponden que estén presentes en nosotros y que tenemos que de alguna manera reconocerlas sobre todo agradecerles y llenarlas llenarlas de amor entonces tenemos muchas formas de trabajar con esto particularmente no encontré una forma que me resuene exacta ¿por qué? porque en el tema de árbol genealógico por ejemplo hay muchas estructuras muchos tabúes que nos llevan a no poder conectar 100% muchas veces ¿por qué? porque capaz que estoy viviendo en una familia que no es mi línea de sangre ahí tenemos otro tabú más que nos habla bueno, ¿es tu familia o no es tu familia? es lo que estuvimos hablando hace un rato también en decir en realidad esa familia que te crió es tu madre es tu padre y tienen todo el derecho también y tienen toda la historia energética en vos entonces hay temas muy relativos que hay que tomarlos entre pinzas para realmente hacerlos a nuestro sentir que es lo importante yo particularmente quiero conectar con esta línea ancestral principalmente con sucesos con emociones más que nada cuando nosotros reconocemos las emociones realmente llegamos a al punto original al origen entonces con sanación akashica o energética lo que vamos a hacer es ver qué emociones hay en nuestro linaje en todo nuestro linaje tenemos un gran trabajo pactos ataduras maldiciones el tema de en Uruguay por ejemplo está mucho la energía de Italia y España que se venían también lo estuvimos hablando que se venían escondidos hacia acá bien familias enteras en escape escapando del sufrimiento escapando de la muerte y escapando también de sus padres cuántos de nuestros ancestros vinieron a Uruguay porque no podían estar con sus padres allá y las maldiciones de las madres hacia los hijos que me ha pasado muchas veces de tener que canalizarlas son las más fuertes es peor como digo siempre que un trabajo de magia negra una maldición de una madre a un hijo ¿por qué? porque se fue porque me abandonó porque no vas a poder ser feliz en toda tu vida porque te estás yendo y esa energía pasa de generación a generación a generación las maldiciones de los nacimientos es otra más que pasa de generación a generación mujeres que maldicen mujeres y que hacen que el linaje sea enfermo continuamente hasta que no encontremos ese punto donde se originó realmente esta energía de devastamiento llámese o de sufrimiento de enfermedad hacia todo el linaje femenino y hablando del linaje femenino imagínense todo lo que hay hacia atrás en cuanto a lo que ha sido la mujer en la humanidad y lo manipulada que ha sido esta energía en esto también hay tabúes ¿por qué? porque muchas de nosotros nos enfocamos en las diosas en las mujeres en el sufrimiento de la mujer pero tengan presente que nosotros somos los dos polos tengan presente que fuimos capaz muchas veces hombres bien masculinos viviendo experiencias y en este aquí ahora sí nos tocó ser mujer pero hay que también honrar esa energía de hombre que está dentro de nosotros y poder equilibrarla que es lo que estamos haciendo en este momento realmente estamos elevando la vibración de la energía femenina honrando a la diosa para que para que realmente desde el amor esté en unificación con el masculino con el dios volviendo bien una de las tareas acá vamos a repetir un poquito lo que recién hablé una de las tareas más importantes como les decía hoy que tenemos en esta existencia es la de identificar y liberar los patrones que mejor que sanación akashica para esto no he encontrado desde mi experiencia una herramienta que sea tan precisa como ella ¿por qué? porque también está basada en preguntas muy sencillas preguntas muy inocentes que si confiamos en nosotros vamos a tener muchísima más información de la única que viene con esta herramienta con el péndulo bien hoy no vamos a hacer no vamos a decretarlo únicamente vamos a utilizarlo el que quiera decretar y no esté en el curso busca en el canal para poder hacer el decreto del péndulo y utilizarlo libremente entonces conductas patrones creencias que se heredan sangre ADN o energéticamente directamente de nuestra familia como les decía hoy no directamente tengo que ser de sangre para atraer en mí todo ese ancestral que está herido porque si estoy en esta familia es mi propósito y es mi misión entonces no importa si es sangre o no es sangre como dicen por ahí no sé si me me logró expresar estos patrones heredados distorsionan nuestra perspectiva de la vida son los que nos hacen sentir estancados muchas veces estancadas en nuestra evolución haciendo dar un paso adelante y tres para atrás esas situaciones que se repiten que se repiten están muy relacionados estos patrones con nuestras creencias limitantes también por eso vamos a dividir en dos lo que es la sanación o en tres nuestros padres madres han heredado también una gran cantidad de historias no sanadas de antepasados nuestra tarea es liberarnos de este peso ¿para qué? para dejar libre el camino para todas estas criaturas que están viniendo bajo nuestro pilar bien eso es nuestro punto principal formar el pilar de la nueva Gaia para que los demás seres que nacen después de nosotros puedan tener un libertinaje puro y crístico desde la esencia que corresponde entonces vaya tarea que nos pusimos en los hombros hay que dejar claro que estos patrones no son lo que somos realmente nuestras relaciones también se ven afectadas otro punto el tema de vínculos el tema de vínculos amorosos sexuales el tema sexual también está totalmente distorsionado y tiene que ver con estas creencias que han sido pasadas de generación a generación y lo único que han hecho es bajarnos volviendo al volviendo al manual perdón me voy me voy por las líneas entonces estas relaciones también se ven afectadas ya que elegimos a las parejas según lo que tenemos que trabajar a través de estos patrones heredados hasta que la persona no se libere de estos patrones a nivel energético es muy difícil escapar de sus efectos hasta que cuando decimos entramos en conciencia acá hay una repetición y no es mía acá hay algo que viene de antes por más que encontré si en mi vida el origen de en mi niñez sea o en mi adolescencia si sigue repitiéndose y yo ya hice todo el procedimiento desde la confianza del amor y la intención para liberarlo y vemos que sigue epa acá que hay acá hay una energía que viene todavía de más atrás bien nuestros ancestros están siempre presentes en todos los aspectos y ojo con esto porque nosotros hablamos de liberación ancestral de querer sanar patrones que están de alguna manera en nuestros cuerpos como energía estancada pero a su vez el tema ancestral es un tema muy asistente en nosotros nosotros tenemos realmente ancestros familia que nos sigue acompañando como guías como maestros como asistencia plena y eso tenemos que tenerlo muy claro desde mi experiencia les puedo decir que tenemos en la familia la línea karmática que tenemos que venir se puede decir porque decidimos porque repetimos cosas de vidas pasadas simultáneas y vienen principalmente como esos vínculos bien apegados para trabajar de fondo todo lo que es el karma pero a su vez tenemos en mi caso es por ejemplo Seba que no está en este plano ahora que fue un primo que yo tuve que es plenamente un amor incondicional de unión única que tengo con esa esencia entonces esa esencia está en asistencia conmigo mi abuela también se puede decir que sigue en profunda asistencia conmigo y ellos no están en este plano entonces tenemos las dos líneas tenemos por supuesto la línea que están en asistencia y tenemos la línea que nosotros como asistentes valga la redundancia tenemos que asistir para liberar los ancestros están presentes no solamente en las cosas negativas de lo que estoy hablando que hemos heredado sino también en nuestros talentos habilidades profesiones e inclusive en los lugares que escogemos para vivir los traumas que nuestros ancestros experimentaron los deseos que no fueron capaces de satisfacer las promesas que se hicieron los patrones emocionales que desarrollaron son heredados energéticamente a los miembros de ese clan va también todo un tema de ciclos pendientes que siempre buscan que siempre buscan soluciones creativas entonces ahí ya tenemos el tema de cuando hablamos de repetición bien saliendo de todo lo que son dobles y energías que vienen juntas entonces acá lo que vamos a trabajar es directamente estos bloqueos basados en los 32 que ya estuvimos viendo para saber qué energías tenemos que trabajar más pesadas para empezar a limpiar este linaje por más que después vamos a tener otras herramientas que nos van a ayudar a discernir en cómo seguir el camino la senda del desarrollo personal no sigue una ruta abstracta sino que sigue el camino trazado por nuestros ancestros en su paso por el mundo haciendo buenas como todo el mundo y malas decisiones existe un inconsciente familiar de problemas pendientes en resolver que nos hacen repetir situaciones o comportamientos de nuestros ancestros son lealtades inconscientes que nos hacen repetir situaciones no resueltas creemos que repetir los hechos es una manera de honrar y serles leales en realidad repetir los hechos es hasta que somos conscientes que los estamos repitiendo y poder realmente trabajar con esa repetición para sanarla para observarla sobre todo reconocerla saber de dónde vino y en qué está trabajando en mí los desequilibrios se pueden descubrir en las repeticiones de pautas de comportamiento o cuando se repiten los mismos sucesos adicciones adulterios accidentes suicidios abortos enfermedades entre los integrantes de una familia el inconsciente lo tiene pendiente de sanar y lo hará salir de nuevo a la luz es lo que pasa en los suicidios particularmente cuando decimos por ejemplo hubo un ahorcamiento bien de alguien y a los dos años también otra persona de la familia hace el mismo suceso y después pasa de vuelta entonces es como yo les he explicado hoy con el tema de las casas principalmente las de Estados Unidos hay algo tremendamente oscuro que pasa en una familia entonces esa familia ya no está en esa casa pero esa casa quedó con ese registro de repetición viene una nueva familia pasa lo mismo se repite viene otra pasa lo mismo ¿cómo lo sanamos? diciendo bueno ¿cuándo se originó? entonces muchos de estos suicidios muchas de estas adicciones muchas de estas pérdidas vienen realmente de más atrás a los sucesos reales que pasan en el aquí y ahora bien son una especie de códigos de implantación que están situados en lo más profundo de nuestras mentes en forma de creencias y de todo tipo de inhibiciones que nos paralizan somos pobres pero honestos todos los hombres son iguales si llego a ese lugar a alguien habrá perjudicado al final todos te abandonan no se puede confiar en nadie muchas personas han crecido escuchando continuamente esto de sus padres y de sus abuelos frases como esta que se repiten de generación en generación y se instalan en nuestro inconsciente como mandatos que dirigen nuestro destino sin conciencia del impacto que tienen muchísimos de nosotros damos este tipo de de oraciones sin darnos cuenta del impacto energético yo justo hoy hablaba con alguien en una charla y era clarito yo le decía tenemos que empezar a si queremos dar algún mandato o perjudicar a alguien insultándolo porque nos calentamos o por algo lenguaje de luz porque sabemos que vibracionalmente no va a hacer daño porque va desde el amor entonces vamos cuando vamos a insultar saquen una palabra directamente de de la calla y van a ver que no va a tener ningún tipo de de repercusión energética densa es tremendo pero es la verdad y es lo que siento entonces esta necesidad de ser aceptados y de ser parte hace que muchas personas vivamos historias de fracaso de escasez de soledad de enfermedades y que tomamos por ciertas limitaciones que no son propias de nuestro ser reprimimos nuestro potencial anulamos quienes somos en verdad y creemos un destino condicionado yo quiero que se pongan a pensar en el tema energético si nosotros hace 150 años atrás estaríamos prendiendo una vela con un cristal ¿qué pasaría? ¿se entiende? entonces todas esas energías de falta de empoderamiento que hicieron que nosotros nos olvidáramos de nuestro potencial energético también está relacionado a todo lo ancestral hay una línea en un principio que demandó totalmente prohibido esto mismo esto de expresarse esto de ser sobre todo también para las mujeres como hablábamos hace un rato niños adoptados un guión de vida de modo contrato que incluye cláusulas con compromisos necesarios para la supervivencia en su insano contexto de crianza de adultos podemos reeditar ese guión para adecuarlo a lo que hoy somos adaptándolo para que funcione nuestras relaciones del presente y nos ayude a lograr una vida propia y merecida el merecimiento el merezco ser feliz el merezco estar tranquilo el merezco estar en paz la sanación akashica enfocada en los ancestros trabaja de manera minuciosa en los anclajes y emociones que fueron heredadas en nuestro ser aquí observamos repeticiones de energías tales como pactos enfermedades creencias pérdidas secretos maldiciones y todo tipo de bloqueo lo primero que vamos a hacer es preguntar qué tipo de bloqueo energético existe en mi linaje bien y para poder dividirlo lo que yo propongo es separar las dos líneas entonces trabajar por un lado línea mamá línea materna que ahí ya nos vamos a separar también a las generaciones de mi línea materna y línea papá línea padre madre entonces las preguntas que principalmente vamos a hacer en cuanto comencemos va a ser cuántas vamos a ver los bloqueos en esos 32 vamos a sacarlos que ahora lo vamos a hacer en la práctica y preguntar este vamos a preguntar cuál es el primero que tenemos que trabajar como siempre entonces ahí empezar a dividirlo porque pactos pueden haber 300 ¿verdad? si vamos a la lógica ataduras ni les puedo decir la cantidad que nos puede salir ¿por qué? porque nunca en realidad tocamos el tema minuciosamente como les digo es todo muy general y no es todo lo que hay no es específico a el bloqueo ¿se entiende? entonces la pregunta que me surge por más que a ustedes se les va a surgir otras ¿bien? fue primeramente saber cuántas generaciones atrás en referencia a esa línea ¿bien? una dos tres cuatro cinco generaciones saber si ese bloqueo lo generó alguien siendo hombre o mujer ¿por qué? porque en lo ancestral está todo muy podrido en cuanto al sexo masculino y femenino entonces también ahí ya vamos a ir viendo qué línea fue que lo originó el origen a ese bloqueo y sobre todo y lo principal qué emociones están estancadas en referencia a esta esencia ¿bien? también se puede hacer una línea de repeticiones enseguida les va a llegar la información en las repeticiones eso se los digo si se tienen confianza por supuesto no van a precisar ninguna plantilla ningún tipo de ayuda porque les va a venir la información entonces las emociones son importantes porque nosotros vamos al origen de lo que nos está afectando en este aquí ahora para sanar ese ancestral entonces qué emociones hay estancadas de acuerdo a ese anclaje qué es lo que me hace sentir en este aquí ahora ese anclaje de ese ancestro ¿bien? esta es la primera línea que vamos a trabajar que es una general entonces ustedes van a empezar a preguntar primera pregunta que hacemos tenemos acá los 32 bloqueos después yo voy a poner el pdf también en youtube para que lo puedan bajar y de acuerdo a la cantidad de bloqueos que tengo pregunto en mi línea ancestral ¿hay la número 1? ¿sí o no? entonces leemos intercambio posesión o acople de alma sí entonces anoto en mi cuadernito número 1 presente así hicimos con las 32 o si no como ya hemos hecho de pasar si ya tengo impreso por arriba de las 32 y que mi péndulo se mueva en ese número en el número que tengo nos va a salir muchísimas cosas vuelvo a repetirles entonces tranquilos nada más estamos observando para empezar a trabajar a nuestro tiempo despacio sin apuros sin ansiedad sin entrar en conflicto ¿bien? porque es mucha energía que vamos a mover ¿bien? en nuestra sangre es donde están los patrones más densos de nuestra existencia en la tierra ¿por qué? porque en mi infancia desde la edad de un año a seis fue cuando se me inculcaron la mayoría de esas estructuras limitantes que eso lo vamos a ver aparte también entonces voy preguntando número dos fachas y corazas energéticas espejos de luz números tres pactos por supuesto los pactos ya pongas sí grandote ataduras también voy a anotar esta vez me toca trabajar voy a buscar una lapicera no tengo lapicera con pesa actos después miro el video ataduras sí o no maldiciones sí o no hechizos sí o no también pueden saber cuántos usan la planilla que tiene los números entonces vamos a saber cuántos pactos cuántas ataduras hay cuántas maldiciones cuántos hechizos formas de pensamiento negativas también rayos rojos sí o no y así vamos haciendo con todos los bloqueos entonces después que yo ya los tengo anotados lo que voy a hacer es preguntar en esa lista que yo anoté aparte cuál es el primero a trabajar porque el primero porque como les digo siempre más vale poner la intención al 100% en un solo bloqueo por más que vamos a trabajar con un montón de pactos entonces los podemos separar o trabajar todos juntos porque están bajo la misma esencia y seguramente son de la misma energía eso está en cada uno investigarlo y saber si quieren separarlo o ir directamente al origen de esa energía otra pregunta que pueden hacer cuál pueden trabajar juntos ¿por qué? porque hay pactos y hay ataduras que se hacen juntas bajo la misma intención entonces pueden investigarlas bajo la misma secuencia de lo que están significando y después como les dije cuando tenemos todo eso vamos a las emociones entonces ¿qué emociones? que la tabla de las emociones la tenemos por acá abajo la tabla de las emociones la tiene después de compartir el manual también la tiene en el manual primero el de sanación akashica de la semana pasada ahí van a ir a las emociones bien y a saber cuáles son las que afectan este anclaje ancestral y anotan todas las emociones para mí es lo principal para saber las emociones para mí si estamos en una investigación yo me enfoco en eso en decir qué emociones tengo ancladas en referencia a este pacto a esta maldición a estos hechizos o a estas creencias limitadoras entonces voy directamente a esas emociones que se anclaron bien después la otra parte es trabajar por familia como hablábamos hoy en nuestro núcleo familiar más cercano o sea en nuestro hogar en nuestra casa ¿cómo lo hago? exactamente igual por un lado esto es parte de sanación akashica 2 entonces lo van a encontrar también en el manual y lo que hacemos es como ven acá la figurita primeramente preguntar por el círculo o sea ¿qué anclajes tenemos en mi círculo familiar? como si fuéramos niños chicos una pregunta muy sencilla y anotar todo lo que tenemos eso es para trabajar el aquí y ahora con mi círculo familiar primario bien ya no estamos entrando a lo que es ancestral para atrás ¿listo? son las dos líneas diferentes y acá hay otro tema porque yo acá en mi círculo familiar como yo les decía hoy tengo a mi marido y mi marido no es mi sangre pero sí es mi círculo familiar y tenemos un hijo entre los dos que sí es nuestra sangre y ahí es como empieza a formarse el gran famoso árbol geneológico entonces en mí aquí y ahora trabajo con las personas que vivo sean sangre o no sangre qué anclajes hay generales que me estén afectando en mi casa en mi hogar bien y acá tienen bien explicado también para trabajar con familia lo más adecuado es representarlas por generaciones también pueden hacerlo en la anterior imaginando que tenemos encima por ejemplo a los dos padres y un nivel por abajo tenemos a los hijos entonces como vamos a ver en la práctica la mayoría de bloqueos que aparecen en el niño o en los niños aparece también en los padres y acá estamos esto de las repeticiones de la energía y provienen de estos mismos de estos padres o provienen anteriores pero si yo quiero trabajar específicamente mi aquí y ahora lo hago con mi papá mi mamá y yo o mi esposo yo y mi hijo etcétera 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 lo puedo hacer global o sea como les dije hoy busco en los 32 bloqueos que tengo en general o sea que compartimos energéticamente y si no es hacerlo independiente que es como cuando yo le digo vamos a sanar una casa pero fíjense la gente que vive adentro ¿por qué? porque hay muchas entidades que en realidad están ancladas a las personas la casa la absorbe me salen entidades en la casa pero no se van y la limpio y no se van ¿por qué? porque están en una de las personas y esto pasa exactamente igual bien acá tenemos a papá mamá hijo pónganle y quiero saber independientemente cuáles tengo que trabajar también porque si no hacemos la limpieza general y nos va a quedar suelto clavo por todos lados ¿se entiende? entonces vamos independiente a los miembros de la familia entonces acá preguntamos como ya les dije si existe algún bloqueo común o sea global en estas personas que afecte al conjunto de este núcleo familiar si la respuesta es sí vamos buscamos y sanamos el bloqueo que salió buscando también las emociones que afectan a la familia si la respuesta es no ahí sí nos vamos de a uno también para cada miembro de la familia ¿el padre tiene algún bloqueo que afecta al núcleo familiar? ¿sí o no? sí ¿cuáles? los sanamos es muy sencillo es muy rápido en este sentido ¿la madre tiene algún bloqueo exactamente igual? ¿núcleo familiar? sí vamos investigamos y decreto los sanamos y aquí tenemos que tener en cuenta que vamos a sanar a los adultos porque como les decía hoy si el niño tiene menos de 6 años en realidad los bloqueos que tienen es por las enseñanzas de esos adultos pero igual verifiquen ¿por qué? porque ese niño va a la escuela porque ese niño está en la sociedad porque ese niño está con este caos energético del mundo entero entonces no está de más tampoco verificar al niño por más que estemos hablando del núcleo te voy a parar familia me quedé sin aire seguimos bien esto como les dije está en el manual Akashico 2 en el libro completo y ustedes lo pueden sacar de ahí por más que acá ya está completa la parte de de sanación familiar por parte de él bloqueos comunes tienen la plantilla acá para imprimir los que les dé cuatro quedó corto entonces es el colectivo inconsciente de la familia padre madre hijos hijo bien y después lo que tenemos otros bloqueos relacionados más que nada me quise enfocar a la abundancia porque pasa con yantaena en rayo dorado que tiene que ver con en realidad con nuestra tierra con estar aquí en lo que es material yo el decreto de Gaia por ejemplo lo uso para todos los físicos todo desde vender una página web hasta arreglar una estufa todo lo que sea material 3D ese decreto es milagroso y yantaena rayo dorado lo primero que me llegó fue esa liberación ancestral era como que hay tanta tanta esencia de pérdida en lo que es nuestro linaje que el rayo dorado rubí lo que hace es levantarla entonces acá yo les hice una lista de las cosas que lo pueden usar como bloqueos también de las esencias que podemos tener presentes en nuestros cuerpos de acuerdo a la abundancia ancestral entonces pueden hacerse la lista como hicimos la planilla o pueden leerlas así como ven y pueden poner más ustedes si sienten y tienen reconocidas entonces buscamos por ruinas hay energía estancada por herencias hay energía estancada por dinero malgastado hay energía estancada en mi ser por robos por pérdidas por duelos por ya está pérdidas de dinero entonces acá sin tu familia se perdió como yo les daba la explicación hoy de capaz que un tatarabuelo que en la guerra tenía un campo precioso lleno de animales y vinieron y le destrozaron todo y lo dejaron muerto de hambre hubo una pérdida grande en ese sentido y nunca más la familia pudo remontar a esa riqueza ¿se entiende? entonces tiene parte que ver con esto si tu familia perdió dinero la adaptación puede ser no tener para no vivir el sufrimiento de perderlo esa es la estructura que nosotros ponemos en la cabecita o no disfrutar del dinero para perderlo sea menos doloroso en mi parte por ejemplo yo tengo la estructura todavía que ya ahora no me va a quedar otra que empezar a movilizarla de si tenés dinero lo vas a perder o lo vas a malgastar ¿por qué? porque en mi línea directa se tuvo mucho dinero y se malgastó en casino en whisky en un montón de cosas que se perdió quedó en la ruina entonces tengo esa estructura impuesta a que no quiero ser rica no quiero tener demasiado dinero porque pasa eso te arruinas la vida esa es mi estructura que yo tengo implantada ¿se entiende? problemas con herencias también lo hablamos hoy en la charla en el sentido de peleas hasta matarse por estar tomar o dejar lo mío si el dinero fue generador de conflictos en la familia tu inconsciente puede querer protegerte y eso tiene que ver también con la obesidad para los que están trabajando obesidad es un autoflagelo que nosotros hacemos en cuanto a la protección a que nada me pase entonces en mi familia se pasó mucha hambre capaz que yo recolecto grasa para no sufrir para no pasar esa hambre que se pasó en mis ancestros inconscientemente es una protección para que no me pase lo mismo que a mis ancestros entonces protegerse de este tipo de conflictos por lo que darás valor poco valor también al dinero o tendrás miedo de que el dinero también se pare esto tiene que ver con hijos ilegítimos que hay muchísimos que yo por ejemplo hay muchas personas que están seguras que tienen hermanos por ahí segurísimas y capaz que nunca lo conocí pero yo sé hay otras que sienten que sus padres no son sus padres y hay secretos los secretos familiares son tremendos entonces empezar a investigar todo esto con este aparatito es magnífico algo que es realmente mágico en cuanto a encontrar esas respuestas que muchas veces queremos que nos digan nuestra familia y no vienen dinero malgastado como dijimos hoy para qué se utilizó el dinero en tu plan si el dinero fue usado por vicios como recién dije en mi caso o para hacer daño a alguien entonces puede tener una creencia inconsciente a través del cual debes elegir entre ser bueno o honrado o tener dinero esto pasa muchísimo porque en nuestro mundo en nuestra sociedad el dinero está relacionado con el poder también y con la manipulación entonces yo tengo dinero soy poderosa y puedo hacer lo que quiera bien ¿por qué? porque puedo pagarlo eso es una creencia limitante que está arraigada en todos o díganme que no en todos abusos sexuales ni hablar y el dinero tiene una relación inconsciente también con el sexo hay varias culturas antiguas que hablan de esta unión entonces el sexo y el dinero es sucio es sucio el sexo y el dinero es sucio ¿cuántas veces escucharon esa frase? millones y esa frase está acá metidita bien entonces por lo tanto cuando han habido abusos violaciones u otro tipo de sexualidad fuera de la norma establecida se tiende a tener la creencia de que el dinero es algo sucio malo o que la gente decente no tiene que tener este dinero cuando hablamos de humildad hablamos de humildad de una persona que la vemos en la calle también que no tiene un techo que está pasando frío que humilde de que es y la humildad es realmente abrir el corazón al mundo ¿se dan cuenta cómo utilizamos esa palabra también? la utilizamos mal tenemos que empezar ya les dije vamos a empezar a hablar lenguaje de luz y a comunicarnos de esa manera y se terminan todas las pavadas entonces y este otro dicho también de nosotros mismos está lleno de plata anda a saber las cosas que hace para tener toda esa guita ¿cuántas veces escuchamos eso? esto es lavado de dinero hay un restaurante nuevo y ves que no hay nunca una persona adentro yo me hago responsable que lo digo cuando veo un lugar que tiene una persona sola y vos ves que es lujo lujo es un lavado está desfachada ahí porque el tipo el dueño tiene un montón de negocios oscuros negros que por abajo pasa la plata entonces puso esto para ¿cuántas veces lo hemos dicho? entonces somos nosotros mismos también recreando todas estas estructuras ¿bien? entonces esta es otra herramienta para el que quiero utilizar en cuanto a todas y empezar a meternos que es un largo camino esto de las creencias limitantes y va a ser un largo camino soy consciente de modificarlas también pero estamos estamos ahí rompiendo rompiendo estructuras con todo esto y después lo que le pasé hoy que también lo voy a poner por acá es oraciones y herramientas de sanación de linaje ¿bien? entonces después de tener todo esto como hacemos siempre podemos limpiarla con mae ¿bien? para los que tienen la planilla de mae usan o se imprimen la flor de la vida y después de haber reconocido todos estos patrones lo que hacemos en intención desde nuestro corazón poner el péndulo arriba y liberarlas ¿bien? que ya no nos infecten más nuestro cuerpo mental emocional y físico entonces ahí comenzamos después de reconocerlas a moverlas y a liberarlas con el método que yo quiera de liberación ¿puedo hacer un decreto? sí hago el decreto y lo libero como ya tenemos con sanación energética entonces la otra parte es esta el decreto que hay muchísimos diferentes entonces de acuerdo a la situación que yo quiera trabajar lo hago y este es general que me encantó conecté de una manera muy linda hay una meditación también o sea la visualización para mí es la mejor arma que tenemos aparte de lo que es sanación energética vibracional entonces bajo visualización puedo conectar con todas esas energías de mis ancestros que investigué bien por más que muchos de ustedes ya en el momento que vayan investigando ya van a ir viendo las situaciones que pasaron viendo a esas personas desencarnadas muchos de ustedes también tienen esencia de estas energías desencarnadas van a utilizar el decreto número uno que es el de entidades entonces acá imaginan visualizan a todos sus ancestros y descendientes delante de ustedes bien y lo que nos dice es que por 45 días consecutivos repitamos ustedes saben que yo no soy de decirle háganlo 45 días yo soy de decirle háganlo una vez entonces ahí tienen si quieren tomar los 45 días si quieren tomar los 21 si quieren tomar los 23 los 33 o uno con el penduro arriba y lo nombran y lo empiezan a liberar entonces yo y lo que vamos a hacer es pedir a todos mis ancestros y descendientes liberar ahora ¿con qué? con amor incondicional con amor inconsciente familiar de nuestro árbol geneológico todo condicionamiento limitante conflicto no resuelto patrones y creencias de escasez programas arraigados de violencia de enfermedad de soledad y pautas repetitivas de cualquier tipo de dolor y sufrimiento y todo secreto no expresado eso lo repiten tres veces libero amo y perdono a todos mis ancestros y a las generaciones que me precedan limpiando y purificando conscientemente ahora en este aquí ahora todo patrón negativo energético hereditario impreso en mi ADN llevando sanación a todo mi linaje genético bien este decreto es como el decreto de los decretos entonces si ustedes quieren hacer los decretos encontrar un pacto actadura y después le ponen de como es que se dice frutillita de la torta este último o pueden hacerlo con los cristales también y ponerlo en intención en yantaena o en la terapia vibracional que utilicen lo importante como les digo siempre es hacerlo desde el corazón totalmente confiados y ser conscientes que vinimos a esto y que hay muchas energías que de alguna manera no las vemos y están de alguna manera acechando para sanar entonces en lo que se refiere a ancestral llegó el momento de comenzar con esta línea como dijimos la semana pasada tenemos que comenzar con nosotros mismos y ahora con nuestros linajes para poder ser libres y equilibrados energéticamente al fin bien acá no sé si pueden ver la segunda parte si se ve a partir de ahora pido purificar iluminar todo mi árbol sinológico tanto los ancestros que son mis raíces como los descendientes y yo mismo pues somos frutos estos son ejercicios que están en pdf de sanación bien que es parecido al decreto que recién vimos pero tienen varios entonces ustedes o pueden pasar el péndulo por arriba de ellos para saber cuál utilizar o pueden ir directamente al que resuenan entonces tienen para sanar el árbol geneológico bien que es la carta la famosa carta limpieza de ADN también hay unas meditaciones muy lindas en youtube después tienen para apoyar a manifestar el equilibrio de lo que es ancestral que es lo que tenemos que buscar ahora en realidad que esto es con Eli debe saber ahí lo siento perdón gracias te amo agradecimiento a mis ancestros bien después tienen carta para sanar la relación con nuestra mamá carta para sanar con mamá aunque yo creo que lo mejor de esto es hacerlo uno mismo verdad pero bueno si resonamos está por 100% utilizable honro mi linaje masculino esto es importante esto tómenlo mucho en cuenta carta de anulación contratos negativos con parejas esto lo pueden utilizar también si les sale en su en los bloqueos lo que son pactos de ataduras de matrimonios equis de sus ancestros entonces en nombre de ellos bajo este agradecimiento pueden utilizarlo y después acá tienen tratamiento de prosperidad también para escribir este este tratamiento lo que les recomiendo también es hacerlo y meterlo en llantadena dorado bombastic y después acá decreto decreto de sanación para todos los niveles que es del libro metafísica de Jean Germain bien y tienen códigos sagrados de ajusta entonces está precioso este pdf me llegó hace una semana atrás creo en uno de los grupos así que pido permiso a la que lo creo para poder compartirlo con total libertad y si no lo comparto igual muchas gracias pero es una herramienta preciosa 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 y agradezco de corazón que haya llegado a mis manos este bueno sería esto para trabajar en esta semana ahora vamos a trabajar con los pdf y ya acortamos para que lo hagan tranquilas cualquier duda la ponen en el grupo o en el video los que están por afuera este para poder experimentar esto yo ya me voy a poner porque es importante porque ya les digo esto nunca lo trabajé me obligaron me agarraron así de cuerdita y me dijeron tenés que hacerlo ok aquí estoy entonces darle las gracias y decime Noelia Sandy tenemos que poner el péndulo sobre el decreto para si lo sentís sí si lo estás leyendo desde una pantalla ponelo si querés como hicimos hoy también en tu séptimo chakra como canal o directamente en la mano yo soy muy de poner en mi mano también lo podés poner arriba del decreto si lo imprimís sí es lo mejor lo pongo arriba y empiezo a leerlo y va movilizando la energía si no en tu séptimo chakra o si no directamente en tu mano o en el aire mientras lo vas haciendo ya va moviendo hasta que pare claro hecho está pero tengo que ir haciendo los otros que me faltan todavía ¿no? ah sí pero eso tranquilo todo el tiempo y espacio así que bueno esperen que vamos a sacar acá ¿este pdf ya no los enviaste? este ya lo tienen por el grupo y ahora lo voy a subir a a youtube también para que les queden en el video es que no los estoy ubicando sí eso lo subí ahora lo último ya los dos y después tienen el de Akashico de la semana pasada que están todos los bloqueos están las planillas para trabajar y les voy a subir las 14 planillas de MAE porque ahí también hay bloqueos ancestrales que pueden modificar y este tomar todas las herramientas para trabajar en una sola así que bueno vamos a pasar